Hola, San Nicolás. Aunque no podemos tener una fiesta parroquial de invierno en persona este año, todavía estamos conectados. Este año celebraremos nuestra hermosa parroquia de manera un poco diferente. En casa, juntos, en línea. Este año la fiesta llega a ustedes. Nuestro programa durará aproximadamente una hora. Vengan a ver lo que otros feligreses han estado haciendo y envíenos sus fotos e historias. Nos encantaría que se registraran con anticipación, pero pueden unirse a la fiesta en cualquier momento. Hay tres formas de unirse a la diversión. Por Facebook, por YouTube y por Zoom. Únase a Zoom para ver y ser visto y charlar con los amigos de San Nicolás. Si no ha usado Zoom antes, descargará la aplicación cuando haga clic en el enlace para unirse a la fiesta. O puede obtener la aplicación Zoom gratuita ahora. Si es un usuario habitual de Zoom, es una buena idea verificar que su programa de Zoom esté actualizado para obtener la mejor experiencia. Si su computadora tiene una cámara, obtenga la aplicación Zoom gratuita yendo a zoom.us. Siga las indicaciones y luego verifique su cámara y micrófono. Si está utilizando un dispositivo Android o un iPhone o iPad, vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo para buscar la aplicación gratuita Zoom Cloud Meetings. Nuevamente, querrás dejar que use tu cámara y micrófono. Cuando sea momento de la fiesta, revise su correo electrónico. Si se ha registrado con anticipación o visite el sitio web de la parroquia nickchurch.org. Utilice uno de estos enlaces y permita que abra Zoom cuando se lo pida. Le pedirá que descargue la aplicación Zoom si aún no la obtuvo. Encienda su video. Queremos verlos. Vestidos elegante o informal. Hi, John. Yay. I really missed that we never got a Guadalupano picture this year. I know, I do miss that too. I was so like heartbroken. I said to Owl, I was like, oh my goodness. I will get our annual photo with John Guadalupano. I'm like, let's Photoshop. I thought maybe I'll get him in a costume and you get in, you know what it is. I'll get your Sarape and whatever, you know, Photoshop. So, you know. They also said, hey. Estabamos diciendo que no podíamos hacer lo de la Virgen de Guadalupe. ¿Te acuerdas? Que te tomas la foto con John every year y no podíamos hacer la foto? No. Si. Next year. Yay. Next year. Next year. Good night. Okay. Okay. Good night. Thank you. Thank you. Unas a nosotros, el sábado 20 de febrero, abriremos nuestras puertas virtuales unos 10 minutos antes de las 7 pm. Pero puede unirse a la fiesta en cualquier momento. También tendremos la oportunidad de charlar en grupos más pequeños. si no lo han hecho antes nuestros anfitriones los guiaran así que reserve la fecha esté seguro y estemos conectados